Es el momento más difícil para las familias que pierden a un ser querido en la frontera entre Estados Unidos y México. Algunos pasan años sin conocer su paradero, otros son hallados e identificados. De enero a noviembre de este año, la oficina forense del Condado Pima ha recibido restos de 202 indocumentados. Este año se han incrementado los hallazgos de centroamericanos, según el médico forense. Hemos identificado el 40%, 91 personas de los 202 de los que hemos recuperado, y tenemos 111 que no hemos identificado todavía. Los consulados trabajan con la oficina forense en la identificación y traslado de los restos a sus lugares de origen. Algunos gobiernos asumen los costos de las pruebas de ADN y la repatriación. La identificación genética o por medio del ADN se realiza cuando no hay otras formas de identificación posibles, particularmente cuando se trata de la recopilación de restos óseos. Una vez establecida la identificación, los consulados hacen los arreglos con las funerarias para que ellos recojan los restos y los trasladen a sus países de origen. Un proceso que puede tardar hasta seis semanas a un costo de al menos 3.400 dólares. Solamente para Sonora y Sinaloa se pueden trasladar vía terrestre, pero ya los demás es más fácil trasladarse al aeropuerto de Guatemala o Guadalajara o México. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.